Por lo menos vamos a actualizar cómo está la temperatura en este día sábado. Último fin de semana de las vacaciones de invierno para nuestros niños. Último fin de semana de las vacaciones de invierno de los chicos y primer fin de semana de agosto. Qué lindo todo. De agosto, de agosto. Hay gente que padece agosto, ¿eh? Sí, hay gente que la vi en Twitter, padecer agosto. Padece agosto mi amigo Mariano Hamilton, que hizo una seña, y hay mucha gente que también que no voy a mencionar, pero... ¿Por qué lo padece Hamilton? No entiendo, después se lo voy a preguntar, pero este es que... Con curiosidad. Sí, sí, hay gente que la pasa mal agosto, no sé, a mí me encanta agosto. Yo estoy feliz porque faltaba menos para mis vacaciones, así que chocha con agosto. A mí me gusta porque se acerca a la primavera y porque es el cumpleaños de mi hija. 5% de la mañana ya, esta parte la superamos. Eso ya está, exactamente. Esto ya lo superamos. Actualizamos... Este es el primer trimestre del turismo. O sea, segundo trimestre. Que en teoría está mejor, supuestamente. 16. Así es, bueno, actualizamos los datos de las 11 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional, estamos en 13 grados. 3 grados de diferencia de esa máxima anunciada por el Servicio Meteorológico. Tenemos 16 grados como valor térmico máximo para esta jornada, con poca nubosidad. El porcentaje de la humedad está relativamente bajo, así que son condiciones meteorológicas bastante favorables para la jornada del día de hoy. Sol a pleno, la vitamina D te va a acompañar durante la mayor parte de la jornada, así que podemos decir que de 10 puntos esta jornada del día de hoy. Lo que tienes que tener en cuenta es si vas a salir de casa, si estás por salir de casa. Si vienes a la puerta de Olleros 3551 a dejar tu donación para los niños, tienes que saber que te tienes que abrigar un poquito porque tenemos vientos del sector sur. Todavía no ha cambiado, o sea, del sector norte, que es lo que se prevé para la jornada del día de mañana. Bien. ¿Cuándo? Vamos a ver que las temperaturas, por lo menos las máximas, empiezan a subir progresivamente. Sí, que son esas temperaturas lindas que Sheila al principio del programa nos mostraba, donde tienen dos dígitos y se ponen muy lindos. ¡Ay, hermosa! Y nos encanta. Bueno, la noche todavía conserva un dígito, 9 grados, para todos aquellos fiesteros que quieran salir a tomarse una cervecita. Bueno, 9 grados va a ser el valor térmico para esa poca nubosidad que está anunciada para la jornada de esta noche. Vemos el extendido, cómo está, porque esto no termina acá. Se esperan días bastante favorables para los próximos 4 días, 5 días, te diría, que vas a contar con buen pronóstico. Lo que sí se repite mayormente, Ale, es el factor viento. Vamos a tener vientos que todavía... Pero al ser del norte, es cálido, ¿no? Digamos que sí. Dentro de mi precariedad meteorológica, creo eso. No, no, no está para nada equivocada. Exactamente, ayuda a que las temperaturas empiecen a ser un poquito más templadas, agradables. Ya nos estamos acercando, gracias al Señor, a la primavera, así que ya las temperaturas empiecen a subir. Excepto la ola polar, que fue de pocos días, no tuvimos, no estamos teniendo, no tenemos inviernos crudos. Inviernos crudos eran de mi infancia, vos ni sabés, ni te acordás y ni vivías acá. No, no, no quiero, no quiero que se vayan las de un dígito. Bueno, acá tenemos, Ale, mañana 17 grados va a ser la máxima. Escuchaste bien, 17 grados va a ser la máxima del día lunes, ni te cuento. 20 grados el valor térmico con el que vas a devolverte a tu casa del trabajo. Posiblemente pases a buscar a los chicos. Bueno, 20 grados va a ser el valor térmico para la jornada del día lunes. Se arranca bastante fresco, 8 grados de un dígito. Volvemos a hablar de un dígito para el día lunes. Te tengo que interrumpir, te tengo que interrumpir, porque está hablando ahora sí el presidente Mauricio Macri en la Sociedad Rural. Se esperaba. Bueno, tenemos que despedirnos, pero esta no es una despedida como todos los sábados, porque hay una compañera que, bueno, va a tomar un nuevo rumbo profesional, el cual nos pone muy contentos y obviamente nos enorgullece, porque es una polla nuestra y, bueno, ha trabajado con nosotros un tiempo con ustedes delante de cámara, pero es compañera de minuto uno durante mucho tiempo. Vos todavía no te lo merecés, te quedás acá, estás esclavizada. Quédate en el molde. Quédate en el molde. Pero Barbie, mi querida periodista de policiales, va a tomar otro rumbo. Te lo quiero hacer así oficial. Te felicito primero porque te vas a hacer un trabajo impecable a otro medio, pero agradecerte porque para mí fue un placer y un orgullo tenerte acá en nuestro programa. Gracias, Salve. Y no me quiero emocionar. Para vos y a todos. Sabés que te quiero un montón. Hermoso este tiempo. Aprendí muchísimo mi primera experiencia en tele, mi primera experiencia con ustedes. Ella viene de la gráfica. Claro. Como Hamilton, pero ella aprendió en pocos meses y Hamilton todavía no aprendió. Así que nada. Yo todavía estoy en serio. No, Hamilton todavía no aprendió. Gracias. En minuto uno hace cinco años trabajando. Cinco años trabajando y, bueno, esto me encantó, me encantó el espacio que me dieron todos y los compañeros y compañeras que son. Gracias. No, y además, como siempre digo, mira, yo en 20 años de televisión y de medio siempre te terminás encontrando en algún lugar. Siempre terminamos trabajando juntas nuevamente. Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias. Y vamos a hacer la despedida en casa de Sanitrometino. Vamos a comer los yoki. Vamos a comer los yoki. Vamos a comer los yoki. Darle la chance al documental que se vea, más después de haber sido víctima de esta censura. Muy bien. Después lo vamos a hablar con las autoridades. Después lo vamos a hablar. Queremos eso y que Barbie se quede. Bueno, besos. Se quedan con Agus Casanova en Tarde Extra. Esto ha sido Argentina en Vivo. Como siempre, un placer tenerlos del otro lado. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene con el equipo completo. Buen fin de semana. Chau. Buen fin de semana.